y qué rollo plebes cómo andamos gente aquí les traigo un nuevo vídeo pero antes que nada les quiero mandar un saludo a estas personas de verdad muchas gracias por todo el apoyo los amo y qué rollo plebes cómo andamos sean bienvenidos un día más este grandioso canal gente y este vídeo gente es para decirles sobre mi nuevo clan que acabo de crear que se llama macizos fire así como lo escuchan plebitos macizos fire y bueno gente este clan lo acabe de crear hace ratito igual cuando andamos grabando este vídeo no acabe crear de hecho lo va a subir hoy mismo que lo estoy grabando y pues bueno gente como ven no hay nadie en sólo estoy yo el líder gente y este es el id miren ahí les pongan la idea en pantalla para que ahí manden la solicitud por si se quieren unir gente la razón también por por los que saben yo tenía otro clan lo acaba de crear hace como tres días que se llamaba latino rush lamentable lamentablemente gente ese clan pues lo tuve que borrar bueno no borrar sino dejé de líder a un suscriptor mío y yo me salí y fue porque la verdad quería hacer un clan pero que si fuera competitivo y pues en ese clan los miembros que estaban unos eran competitivos pero otros pues los metía yo porque donaban salas y así pues bueno eso mejor vamos a hacer una cantera para todos ellos para los que apoyen con las alitas y todo eso plebes pero este clan si va a entrar por lo que por lo que sea bueno más bien que se pare duro ahí en los versos en pp 4 para 4 ya saben lo vamos a meter gente ese es el del clan ahí como pueden observar así que para que sepan que este es el clan definitivo en el que voy a estar yo en el que cree y pues bueno igual ya saben para que sigan que es el definitivo pues ahí ahí puse las iniciales del clan que son mf para los que pueden entrar ya cuando estén adentro gente se cambian las iniciales que son mf las iniciales gente así se las ponen como las tengo yo para que ahora sí no piensen que voy a crear otro no estoy es el decisivo el que va a ser si o si plebitos mira ahí me cambié el nombre también ahí van de ese para que ya no piensen que soy el otro nombre que tenía plebes y bueno gente los requisitos para entrar al clan de macizos fire que es mi clan los necesitos que necesitan los requisitos que necesitan pues son no son nada del otro mundo son que tengan el k de rey en 2% gente 2 de porcentaje gente 2 de porcentaje que rey en 2 y también lo que pido es el que rey y el porcentaje de tiro a cabeza gente el porcentaje tiro a cabeza para entrar al clan para los hombres es de 30% 30% para arriba gente ya saben 2 de caer rey y 30% de tiro a la cabeza y para las mujeres es 1 de caer de caer de rey y porcentaje de tiro a cabeza en 20 para las mujeres así que hacen a los que quieran entrar entrar ahí me mandan captura de su perfil en clasificatoria me la mandan en las tres la de en solo duo y escuadra gente me las mandan a mi instagram que va a aparecer aquí abajo en la descripción gente aparezco como iván de ese oficial igual hay le dan al link de la descripción y los lleva directamente a mi instagram y por ahí me mandan las capturas de sus perfiles para los que quieran entrar gente ya saben igual si tienen un porcentaje más alto en tiro a cabeza como en 50 del k de rey lo tienen en 1 con 50 o algo si son hombres pues igual mandan la captura así es que tienen más alto el porcentaje de tiro a cabeza o si es al revés más alto del k de rey y poquito más bajo el porcentaje de tiro a la cabeza igual lo mandan así que eso es todo plebes igual aquí les voy a dejar también enseguida un videito de un pvp con otro youtuber que tuve este pvp lo iba a subir aparte pero pues como es muy corto el vídeo de para unirse al clan pues se los voy a dejar aquí en siguiente de este para que lo vean ahí lo comenté como si fuera otro vídeo gente así que bueno los dejo con ese videito del pvp y pues recuerden que mañana directito plebes ahora sí nos vemos saludos a todos los amos plebes saluditos rollo plebes se me olvidaba decirles que también unos de los requisitos que quiero para que entren al clan es que no sean nada de tóxicos gente nada nada de tóxicos yo no quiero tóxicos en el clan ni tóxicos ni nada de eso gente y también que respeten a todos que se respeten entre sí mismos en sí eso plebes eso es todo el k de rey en dos para los hombres y uno para las mujeres y porcentaje de tiro a la cabeza para hombres en 30 para arriba y para mujeres en 20 plebes y eso es en sí lo que lo que es para unirse al clan y bueno gente eso es todo y también que sean activos también que sean activos porque es muy importante que sean activos pleitos y bueno ahora sí los dejo con el pvp plebes nos vemos chao y bueno gente aquí ya andábamos en un pvp uno para uno ya se la saben plebes que era contra un youtuber pero más que nada con youtuber es un gran amigo mío y pues bueno ya saben ahí si lo quieren ir a apoyar les dejo el canal en la descripción plebes que suben contenido y bueno ahí vayan y suscribanse y díganle que van de mi parte plebito ya se la saben y bueno ahí le pegamos unos rojitos y ten amarillitos cuando también pegamos amarillos aunque también que recalcar gente miren aquí le rompí la chompa que recalcar gente que ya no haya jugado tantos pp ni nada antes como les decía juega como unos que serán unos unas 10 alas por día pero ahorita ya últimamente no más rara la vez que juega ya no había jugado ya tenía como una semana sin jugar pp y pues bueno por eso andaba ahí medio frío ya ya saben ya saben y miren aquí busta le rompimos la cabeza y también una cosa gente que teníamos mal a nuestro favor que era que teníamos mal pina y si se pueden fijar mira bueno ahí lo tenemos a 56 pero en unos momentos se nos subía y no gente no se podía jugar así ahí te le rompió la cabecita miren ahí se me subió el pin y pues bueno no puede jugar tan bien así también por eso me andaba medio botillo yo y también que él anda jugando con el ser y cargando gente porque no estrella como 17 pila esta sala me la puso un suscriptor él le mandó saluditos para aquí cracks que fue el suscriptor que me la puso gracias a esa persona pudimos hacer pepe aquí yo y mi compa y pues por eso yo le dije no la crees todavía y ya cuando le dije eso enseguida me mandó el mensaje que la tenía y yo le dije que no la creara todavía porque tenía poca pila tenía creo que en 16 por ahí y pues estaba jugando y cargando también era difícil así pues pues por eso tenía dos puntos a menos a mi favor pero pues dije esa no es excusa para pararnos duro ahí como yo le di le renté la cabeza con esa dos tiritos le dejó vamos a un tiro pero le estamos jugando un tiro nomás pues dije nada ya que hay que dejarse la pisada luego vamos a perder no hay pedo dije pues vamos a dejarle la pisada a los tiros no importa ya cabo que y ahí se la dejamos pisada y lo terminamos matando gente 4 a 0 ya íbamos todo tranquilón o también que recalcar que el compa y separador y yo porque ahí sí se pueden fijar en esa ronda es que le ganado ya me ha dejado a nada de vida ya tienen por matarme él a él anda haciendo la táctica del boxito ya saben pero pues casi no se me asomaba se asomaba muy poco y pues no me da tiempo de ver dónde andaba ni levantarle la mira ni nada de eso pero pues no hay que rendirse pues ya saben si este vídeo gente llega a 80 likes ya saben 80 likes plebes mañana hago otro directito pero más largo así que todos vayan dejando su like ahorita mismo plebes dejen su like para que llegue a 80 y bueno ya andamos aquí plebitos mira y nos reventó todo ya teníamos 300 de vida todo por andarnos asomando mucho dije nada que seguir nos asomando no hay pedo si podemos si podemos yo confía en que si podíamos igual ya me ha echado pp contra este compa con como unas dos o tres veces y ya le había ganado por eso andaba confiado ya nada con lo igual en ya había que él ya mejoró bastante la neta de esos dos pp es que me eché antes no se comparan con el que están viendo ahorita mismo porque los otros dos y pues no se movía tan también el plebe ni levantaba mira y ahorita ya en este ya me costó de más porque ya mejoró bastante el plebito y lo dije bueno vámonos dije venga se bañaba que aquí lo peino viejón y le fuimos de una al rush dije a ver dónde estás me pone la pared y bueno le salto por aquí y veo que se pone ahí yo también me agacho dije bueno hay que irle al rush como de que no plez ahí igual se la dejé pisar porque watch en mi pin ya lo tenía bien alto y dije no ya hay que dejarse la pisada mejor y pues lo terminamos matando 5-0 plebitos ya andamos ahora si recuperando el nivel de los pp se me compré el mp 40 ya andamos ahí ahora sí con los pp de nuevo recuperando el nivel que traíamos porque ya ya tenía mucho que no juega ni versus ni nada de eso del clan voy a con el nuevo clan gente y que cree ya saben que tengo un nuevo plan ahí si quien si se quieren unir creo que queda un cupo no creo que sí creo que sí que un cupo y ese cupo ahí quien tenga nunca de rey muy bueno y un porcentaje y manda la solía el clan yo voy a estar viendo quien la mande y sus estadísticas y ahí lo acepto plebes y pues bueno otra vez íbamos al rush con un mp 40 dije a ver a ver para dónde vas conejo blas que no te veo aquí me puso la pared bueno yo también la pongo y tocaba ir a rush plebes porque él se me asomaba pero tantillo en casi no se me asomaba dije pues bueno vamos a hacerle la táctica vamos a bordearlo más bien a salirle por el otro lado a ver si no se lo espere y ahí nos subimos en corto y que pasarle por el otro lado ahí yo esperaba verlo ahí pero pues nada la verdad no supe dónde para dónde se fue yo creo que si me escuchó me vio cuando me subí porque no estaba en el mismo lado plebes y pues bueno dije bueno hay que bajarnos de aquí a ver si ahorita lo veo y ahora yo era el que lo andaba buscando miren ahí lo vi creo que él también me vio porque en ese momento se quitó donde andaba ahí y me dije a ver a ver para dónde vas para dónde vas dónde vas compita que aquí ando yo y ahora y miren uy no me reventó todo el casquito plebes les digo que pega muy duro miren ahí me voló todo el casquito y en otro día casco ya no estoy ya chalequito dije ni modo watch en mi vida plebes igual yo le quité como 200 por ahí pero él me quitó miren me quitó demasiado igual los dos ahí nos aprovechamos para curarnos watch en la vida que traigo no más watch no más watch en y miren miren ahí no los asomás de nuevo y dije se me asoma y dije uff otra volada de cabeza vuelve a asomar bro que otra vez trae este vuelo a la cabecita ya no traía vida yo miren el traía obviamente mucho más porque me había quitado más él pero yo seguía ahí asomando me dije no 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 esta debe ser mía le vamos al rush de una ya saben puro rush plebitos y pues fuimos a por el plebitos como de que no viejones ya saben le fuimos a llegar al rush dije tiene que ser mía sí o sí y pues ahí lo teníamos ahí lo teníamos ya y no lo llevamos gente teníamos menos vida que él y le dimos pisón ahí al plebito y pues ya íbamos aquí 6-0 íbamos ganando favor nosotros ya que andaba ya todo tranquilo les dije nada ya un 6-0 ya es casi imposible que me remonte ya así que ya andaba ahí tranquilón dije vámonos hasta con la wm como de que no dijimos a jugar con a wm a ver qué rollo a ver si le ganamos la rondita que con a wm y pues nos fuimos con esa armita pues que la verdad que cuando no traes chaleco se quita bastante creo que quita de 300 si no me equivoco y pues bueno aquí ya le subíamos de una y aquí ya lo teníamos y lo andaba aguantando dije a ver si se asoma tantito y piensa que me fui por el otro lado y saber a ver hay que aguantarlo para ver si se asoma el plebito y pues ahí vi que se asomó y me disparó pero no mati no me dio ni una bala pero ahí marcó en el mapa que si me había disparado y dije no ya me vio este plebe así que le salimos por el otro lado dije a ver a ver táctica de bochito ya se las saben por nada eran si sabía cubrir muy bien gente ese plebito ahí sabía cubrirse así que bueno aquí anda haciendo la misma miren no le quitaba unos amarillitos unos cuantos de 20 en 20 dije bueno algo es algo y ahí ya cambié la doble u y ahí fallece trito por poco por poco se lo pegó en la cabecita y otra vez gente si se hubiera asomado un poquito más yo creo le daba le daba eh pero pues bueno no se me asomaba gente tocaba esperarlo dije me voy a curar en la cara de él dije a ver si a ver si se me asoma y ya vi que venía de éste lo dije no mejor pongo pared porque la verdad si revienta mucho pega mucho aquí mi brother porque miren ahí ya cuánta vida me tenía mejor decidí echarme unos botiquines dije todo tranqui que aquí yo aquí yo resuelvo plebes así que bueno ahí puse unas paredcitas ahí andaba aguantándolo ahí el plebito dije a ver a ver si se me asoma tantito para darle con esa a double u m vi que que no se me asomaba y decidí ir aquí al rush dije no pues este plebe no se me asoma mejor vamos acercándonos nosotros porque si no nunca va a acabar esto así que bueno le llegamos gente le llegamos aquí ahí lo ya lo teníamos miren ahí lo vemos y le alcanzamos a pegar nada nada no alcanzamos a pegar nada pero ahí ya le pegamos puro amarillito puro amarillito pero lo bueno que fue le hicimos daño miren ahí uff le pegué uno de 300 ya no tenía chalequito yo creo no se compró no sé y pues le quitamos 300 esa wm nos hizo un parote ahí gente la neta con esos 300 de daño porque si no se le los hubiera quitado la verdad yo creo que si me hubiera ganado la ronda y miren ahí yo cambié a m 500 dije vamos a terminarlo con algo épico el pvp aquí y pues bueno decidí cambiarme m 500 pues ahí no le di una bala y lo terminó eliminando la zona plebes y bueno gente espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse si así fue y dejar su bonito like gente activen la campanita notificaciones porque se vienen vídeos muy buenos y pues le mando saludos a alex ahí a servero y ya saben tienen su canal en la descripción para que vayan y lo apoyen plebes saludos a todos gente gracias por su apoyo ya mero llegamos a los 900 los amo plebes saluditos saluditos nos vemos hasta mañana plebes con un nuevo directo o vídeo ya saben no 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 no